¿Qué es la convocatoria? La de llamar a jóvenes chilenos, mujeres y hombres, que quieran ingresar a la carrera militar por esta vía. Esta es una vía que les permite tener un contrato de trabajo por cinco años, con remuneraciones relativamente importantes en el mercado. Y tendrán la posibilidad de desempeñarse los que queden en unidades militares, no solo en el centro, sino que en Putre, en Arica, en Iquique, Pozo Almonte, en Calama, en Antofagasta, en Santiago, en Talca, en Coyhaique, en la localidad de Cochran, en Punta Arena. Y los sueldos líquidos van entre 470 mil pesos y 312 mil pesos, según la zona que queden asignados. Y probablemente, si les interesa, desde este periodo postular a alguna de las escuelas matrices o a la Reserva del Ejército. Esto es una señal muy, muy importante para nuestros jóvenes. Nosotros hemos dicho que hoy día tenemos, lamentablemente, una de las tasas más altas de jóvenes inactivos, no solo pensando en los países desarrollados, sino que también pensando en la región. Contamos con 740 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, que son los conocidos NINI. Este es un programa, ministro, que va a jóvenes entre 18 y 25, entiendo, que es justamente el rango etario en el que nos hemos concentrado también en el programa Más Capaz. Entré en el Ejército en el 2011, realizando el servicio militar, y me di cuenta que me gusta, me gusta. Y por eso fue que postulé a soldado profesional. Ahora voy en mi tercer año, en el Regimiento Granadero, que es corta presidencial. Mi experiencia en el batallón ha sido increíble. Creo que me he desenvolvido como persona, he aprendido una infinidad de cosas. Es una buena oportunidad, los beneficios son muy grandes, son muchos los beneficios. La oportunidad está ahí, y al soldado, a la persona que quiera entrar a la fila del Ejército, le recomiendo que entre en la Brigada de Operaciones Prisiones. Pertenecer, primero que nada, a una de las mejores instituciones del país, con mejor prestigio nacional e internacional. Y después de la institución, poder tener la oportunidad de ayudar también a mis compatriotas. Gracias.